Producción Dominicana Zapolo se complace en recibirles esta noche la majestuosidad de este palacio de bellas artes en ocasión de la premiación final del pelotero estrella de la semana en su temporada 2001-2002 Doctor César Dargán y Memoria En nombre de Producción Dominicana Zapolo sean todos ustedes amigos bienvenidos a este acto de entrega final de premiación a los jugadores más destacados del torneo de béisbol profesional de nuestro país Yo me siento muy orgulloso, mi familia también, porque mis hijos han nacido en uno después del pelotero estrella de la semana y esta actividad es importante y sin gracia es importante porque la crónica efectiva del país no solo la de la capital con la Nación de Crónica Efectiva, sino también la Nación de Crónica Efectiva de San Diablo que participa permanentemente, le ha dado la seriedad al evento y también porque los dueños de los equipos, los miembros de la Liga y la Liga como tal han oficializado las prevenciones que se hacen cada año de los ganadores maravillosos pero los peloteros la han apreciado y antes yo recuerdo que se entusiasmaba muchísimo y que había inclusiva la transmisión y hemos tenido grandes conductores de este programa, por eso se llama El Podio de 18 años que fue lo que comenzó y ahora estamos en estos 25 años como guardo en sus caras sean todos los bienvenidos, gracias por apoyar este esfuerzo de prevención de las Estrellas de Oriente, Félix José Félix José En una temporada de Mega Estrellas, donde jugó Vladimir Guerrero, donde jugó Luis Castillo, donde jugó Cristian Guzmán es justo que premiemos esta noche a una Mega Estrella de la Comunicación Producciones Dominicanas Apolo se siente especialmente complacido esta noche en rendir tributo a la laboriosidad la profesionalidad de uno de los mejores cronistas deportivos de todos los tiempos 50 años en el ejercicio profesional reconocimiento a un hombre grande de Santiago para todo el país Domingo Santiler ahora toca el turno de hacer un reconocimiento muy especial un reconocimiento muy especial porque así como Domingo, la persona que habremos de reconocer a continuación ha tenido que ver con lo que es el Pelotero Estrella de la Semana desde su origen desde su inicio, desde el primer momento Así que, Producciones Dominicanas Apolo y Cheryl Victoria, que es la modelo que nos acompaña con las placas de reconocimiento tendrá bien hacernos llegar la placa ahora para una figura especialísima muy querida por todos nosotros los hombres y mujeres de la comunicación y muy especialmente de la crónica deportiva Madrina, si usted la quiere llamar de esa manera hermana, si prefiere llamarla de esa forma y para aquellos que llegaron poco tiempo después se ha iniciado el Pelotero Estrella de la Semana una hermana mayor reconocimiento de Producciones Dominicanas Apolo a una de las fundadoras del premio a Milagros García el licenciado Andrés Sanderfor el licenciado Siquiore G. de la Rosa entregan a Milagros García este reconocimiento por su labor en el Pelotero Estrella de la Semana si quiere decir algunas palabras, Milagros y el mismo licenciado Andrés Bandejo Sí, quiero leer la placa dice Pelotero Estrella de la Semana Producción Apolo S.A. reconocimiento a Milagros García por haber hecho posible con tu consagración y amor al trabajo convertir el programa El Pelotero Estrella de la Semana en una prestigiosa institución del béisbol de la República Dominicana tu labor por 20 años siendo el alma del programa es la fuerza que nos impulsa a continuar tu ejemplo 23 de enero del 2002 felicidades en este programa hace falta de todo un poco Milagros por favor Dino algunas palabras Bueno, buenas noches para mí fue una gran sorpresa de verdad recibir esta placa de las manos de mi padre Andrés no tengo muchas cosas que decirte porque me siento un poco nerviosa a pesar de que estoy entre mi gente yo les decía a los muchachos los peloteros ahorita a la esposa de Félix José que esos hombres son mis hombres esa fue una de las cosas que yo más pude aprovechar la amistad de ellos porque sin lugar a duda me siento una mujer privilegiada de tener tantos amigos en el deporte y ustedes los de la crónica deportiva muy especialmente gracias por recordarse de mi reconocimiento de producciones dominicanas Apolo a Milagros García vamos a invitar ahora el pitcher del año del béisbol profesional dominicano es Joaquín Benoit joven lanzador de las águilas ciudadeñas cinco victorias cero derrotas Joaquín Benoit recibe el reconocimiento de producciones dominicanas Apolo como el lanzador del año de manos de los señores ingeniero Miguel Vargas Maldonado ingeniero Abraham Selman el novato del año 2001 2002 el licenciado Marcos Rodríguez vicepresidente de la liga de béisbol profesional de la república dominicana se entrega de la placa alegórica a su elección como novato del año a Eddie Garavito él seguro tendrá algunas palabras para todos nosotros vamos a escuchar a Eddie Garavito desde el podio y quiero decirle a toda la persona que me soportaron que me dieron soporte que muchas gracias a todos principalmente al señor todopoderoso le doy las gracias de este momento tan grande que he tenido en mi vida que es este ahora y a toda esa persona que aportaron un granito de la arena para ayudarme a seguir adelante y a toda mi familia le doy gracias a todos y muy buena noche el novato del año que es que es que es que es que es que es el año 21-22 de la salida feliz feliz Gracias. Buenas noches para todos. Primero quiero agradecer a toda la prensa, a toda la crónica deportiva, no solamente de la capital, sino de todo nuestro país. Andrés, ojalá que dentro de 25 años estemos celebrando aquí el 50 aniversario, ya que tú has sido un soporte, un soporte de todos nosotros. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia del señor Juan Francisco Puello Herrera y de la señora Marisa. Hola, de ustedes del Viteri, ¡Eri Baña! ¡Eri Baña! ¡Eri Baña! ¡Eri Baña! ¡Eri Baña! Este es el año pasado de 12 años, el doctor que me da las rodillas, el doctor que me da las rodillas, la madre de San Juan. Este es el canal de este consiguido a Eddie Martin como el jugador más valioso. El verdadero de que me da la disculpas a Eddie Martin, por favor. Ah, bonitas chicas, aquí. Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana Incorporada al licenciado Andrés Vanderhorst y producciones Aport en su 25 aniversario de aportes al béisbol profesional dominicano a través del pelotero estrella de la semana. Bueno, las sorpresas son buenas. Yo las agradezco sinceramente porque la Liga de Béisbol de la República Dominicana es quizás la institución más prestigiosa de todo lo que tiene que ver con el deporte profesional de nuestro país. Pero además ha sido una institución que le ha dado a los dominicanos la oportunidad de la diversión, del placer y de pensar en cosas buenas cuando otros están pensando en cosas malas. Gracias a la Liga. Buenas noches a todos. Indudablemente que nosotros no nos queríamos quedar detrás. Andrés ha sido un soporte para todo el béisbol profesional de la República Dominicana. Y como representante de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales estamos representando a todos los peloteros aquí. queremos decirle a Andrés que durante todos estos años los peloteros se sienten honrados y orgullosos de tener un programa como este, Andrés. Tú has sido un gran promotor para todos nosotros los jugadores. Yo recuerdo que en los tiempos de nosotros lo primero que veíamos era el sobre del equipo que llegaba. No sé si todavía continúan haciéndolo. Queremos hacerte presente a nombre de todos los peloteros dominicanos. Peloteros Profesionales, la Federación Nacional de Peloteros Profesionales también se une a los reconocimientos al pelotero estrella de la semana y producciones dominicanas a Pablo en la persona de su presidente, el licenciado Andrés Van der Hoor. Bueno, yo creo que ya van muchos, son dos. Le quiero decir a Mario Melvin que era antes cuando los sueldos eran pequeños que ya cualquier cosa, ahora le dan a los peloteros, los equipos, 5 mil pesos y la ya la producción de Apolo de Olado, los mil famosos que Cuki Córdoba siempre entregaba y que sigue participando con nosotros. Pero yo creo que esta placa me la entrega a Mario Melvin porque fue tres veces pelotero estrella de la semana en ese tiempo que ha pasado de este programa. Muchas gracias. No, de verdad, yo veo que ustedes se van en el negocio de los discípulos del programa. Esta ceremonia, como los compañeros de la prensa señalaban que el pelotero de estadio de la semana había sido una gran oportunidad de compartir todos los miembros de la prensa deportiva y una oportunidad de reconocer a los peloteros. La Asociación de Coronistas Deportivos de Santo Domingo se siente parte de este pelotero estrella de la semana ya como una familia. Por eso nosotros en el día de hoy hemos querido hacer un reconocimiento a Andrés o Andrés Hortz por la celebración de su 25 aniversario de este programa del programa El Pelotero Estadio de la Semana y por su gran contribución al béisbol otoño-invernal de nuestro país. Andrés. Reconocimiento de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo a Producciones Dominicanas Apolo en la persona de su presidente el licenciado Andrés Van der Hortz. Bueno, yo creo que la oportunidad que le ha brindado la crónica deportiva al país en estas elecciones, que esa oportunidad también conlleva todas las discusiones que se han presentado ahora, por ejemplo, con el caso de Bernie Castro en Santiago, las discusiones son muy buenas. Lo importante es que la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo ha tenido la gran responsabilidad, la mayor responsabilidad, porque en una época vinieron muchos Dominguito, Consuegra, Rubén de Lara, Buyo Estefani, venían a... Eitor García venían a votar. Ha sido la que... es la que escoge. Producciones Apolo lo que hace organizar, pero los cronistas son los que hacen la selección de los peloteros y yo creo que eso es lo que le ha dado el prestigio, que se han dado cuenta que nadie altera un voto. Decía ahorita mi ídolo, en una época después de Julián Javier, Félix Fermín, que esperaba 50 años. Yo creo que no le va a convenir mucho a William Hanna, que es mi médico particular, que está aquí, porque entonces así va a durar mucho y entonces no va a poder cobrar las consultas que tiene que cobrar. Esperamos que siga el programa por toda la semana, aunque con otras personalidades que puedan darle mucho más brillantez que le hemos dado. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.